¿Cómo están? Aficionados a la Quiniela, bienvenidos a su canal del Don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para la Quiniela en España jornada 16, donde vienen partidos de la Champions y de la Europa League también les presentaré mi jugada sencilla, 6 dobles y elige 8 iniciamos con los partidos de la Champions League en Europa, fase de grupos, jornada 3, donde se va a enfrentar Galatasaray de Turquía contra el Bayern Múnich de Alemania Galatasaray en sus últimos 5 partidos los ha ganado y el Bayern ha ganado 4 y empatado 1 Galatasaray como local ha ganado 4 y empatado 1 el Bayern como visita ha ganado 4 y empatado 1 en su grupo el Bayern se encuentra en la posición 1 con 6 puntos y Galatasaray en la posición 2 con 4 puntos y en sus ligas Galatasaray en Turquía se encuentra en la posición 2 con 7 victorias 1 empate, 0 derrotas y el Bayern en la liga alemana se encuentra en la posición 3 con 5 victorias 2 empates, 0 derrotas las votaciones del encuentro Bayern lleva la delantera con un 58% los miemios son local 5-50 empate 4-75 y visita 1-50 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro del Manchester United contra el Copenhague de Dinamarca Manchester en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2 y Copenhague ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2 Manchester como local ha ganado 2 y perdido 3 y Copenhague como visita ha empatado 3 y ganado 2 3 enfrentamientos, 1 empate, una vez ganó Copenhague y una vez el Manchester en su grupo Copenhague se encuentra en la posición 3 con 1 punto y en Manchester en la posición 4 con 0 puntos Manchester en su liga en Inglaterra se encuentra en la posición 10 con 4 victorias 0 empate, 4 derrotas y Copenhague en la posición 2 con 7 victorias 2 empates y 2 derrotas las votaciones del encuentro Manchester lleva la delantera con un 66% los miemios son local 1-40 empate 4-75 y visita 7 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro del Sevilla contra el Arsenal Sevilla en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1 Arsenal ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 Sevilla como local ha empatado 2 y perdido 1 y el Arsenal como visita ha perdido 1 y ha ganado 4 sus últimos 5 enfrentamientos Arsenal ha ganado en 2 ocasiones 2 veces Sevilla y un empate Arsenal se encuentra en la posición 2 con 3 puntos 2 en su grupo y el Sevilla en la posición 3 con 2 puntos Sevilla en la liga en España se encuentra en la posición 14 con 2 victorias 2 empates, 4 derrotas Arsenal en la Premier League en Inglaterra se encuentra en la posición 2 con 6 victorias 2 empates, 0 derrotas las votaciones del encuentro el Arsenal lleva la delantera con un 68% y los miemios son local 4 empate 3-60 y visita 1-85 en este encuentro mi pronóstico es empate o visita seguimos con el encuentro del Braga contra el Real Madrid Braga en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1 Real Madrid ha ganado 4 y perdido 1 Braga como local ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 y el Real Madrid como visita ha ganado 4 y perdido 1 en su grupo Real Madrid se encuentra en la posición 1 con 6 puntos y el Braga en la posición 3 con 3 puntos y en sus ligas el Braga en Portugal se encuentra en la posición 4 con 5 victorias 1 empate y 2 derrotas y el Real Madrid en la liga en España se encuentra en la posición 1 con 8 victorias 0 empates, 1 derrotas las votaciones del encuentro Real Madrid lleva la delantera con un 81% y los miemios son local 5-75 empate 4-50 y visita 1-50 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de Unión Berlín contra el Napoli el equipo local juega en un estadio distinto Unión Berlín en sus últimos 5 partidos los ha perdido y el Napoli ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Berlín como local ha perdido 3 y ganado 2 Napoli como visita ha ganado 3 y empatado 2 en su grupo Napoli se encuentra en la posición 2 con 3 puntos y la Unión Berlín en la posición 4 con 0 puntos en sus ligas Unión Berlín en Alemania se encuentra en la posición 13 con 2 victorias 0 empate, 5 derrotas Napoli en la Serie A en Italia se encuentra en la posición 5 con 4 victorias 2 empates, 2 derrotas las votaciones del encuentro el Napoli lleva la delantera con un 65% y los miemios son local 3-60 empate 3-25 y visita 2 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro del Inter contra el Salzburgo Inter en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1 Salzburgo ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Inter como local ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1 Salzburgo como visita ha empatado 2 y ganado 3 sus últimos 4 enfrentamientos Inter los ha ganado las 4 ocasiones en su grupo Inter se encuentra en la posición 2 con 4 puntos y Salzburgo en la posición 3 con 3 puntos en sus ligas Inter en la Serie A en Italia se encuentra en la posición 2 con 6 victorias 1 empate, 1 derrota Salzburgo en su liga en Austria se encuentra en la posición 2 con 7 victorias 2 empates, 1 derrota las votaciones del encuentro el Inter lleva la delantera con un 72% las mamias son local 1, 30 empate 5 y visita 9 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro del Benfica contra el Real Sociedad Benfica en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2 Real Sociedad ha perdido 1 y ganado 4 Benfica como local ha ganado 4 y perdido 1 Real Sociedad como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 en su grupo Real Sociedad se encuentra en la posición 1 con 4 puntos y Benfica en la posición 4 con 0 puntos en sus ligas Benfica en Portugal se encuentra en la posición 2 con 7 victorias 2, 0 empates, 1 derrota Real Sociedad en la Liga en España se encuentra en la posición 6 con 4 victorias 3 empates y 2 derrotas las votaciones del encuentro el Benfica lleva la delantera con un 48% y los mamias son local 2, 10 empate 3, 40 y visita 3, 40 en este encuentro mi pronóstico es un empate o local seguimos con el encuentro del Feyenoord contra el Lazio Feyenoord en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1 y Lazio ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Feyenoord como local ha ganado 4 y empatado 1 Lazio como visita ha ganado 2 y perdido 3 sus últimos 4 enfrentamientos 2 veces ha ganado el Feyenoord, una vez Lazio y un empate en su grupo Lazio se encuentra en la posición 2 con 4 puntos Feyenoord en la posición 3 con 3 puntos en sus ligas Feyenoord en Países Bajos se encuentra en la posición 4 con 6 victorias 2 empates, 0 derrotas Lazio en la Serie A en Italia se encuentra en la posición 13 con 3 victorias 1 empate y 4 derrotas a las votaciones del encuentro Feyenoord lleva a la delantera con un 53% y los memios son local 1,85 empate 3,75 y visita 3,80 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate seguimos con el encuentro del Leipzig contra Estrella Roja Leipzig en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2 Estrella Roja ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2 Leipzig como local ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Estrella Roja como visita ha ganado 2 y perdido 3 en su grupo Leipzig se encuentra en la posición 2 con 3 puntos y Estrella Roja en la posición 4 con 1 punto y en sus ligas Leipzig en la liga en Alemania se encuentra en la posición 6 con 4 victorias 2 empates, 1 derrota Estrella Roja en República Checa se encuentra en la posición 2 con 6 victorias, 6 empates y 2 derrotas Las votaciones del encuentro Leipzig y a la delantera con un 73% y los mismos son local 1,25 empate 6,50 Visita 4,50 en este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro del PSG contra el Milan PSG en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 y el Milan ha ganado 4 y empatado 1 PSG como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 El Milan como visita ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos el Milan ha ganado 3 ocasiones y 2 empates En su grupo PSG se encuentra en la posición 2 con 3 puntos y el Milan en la posición 3 con 2 puntos En sus ligas PSG en la liga 1 en Francia se encuentra en la posición 3 con 4 victorias, 3 empates, 1 derrota y el Milan en la serie en Italia se encuentra en la posición 1 con 7 victorias, 0 empates, 1 derrota Las votaciones del encuentro el PSG lleva a la delantera con un 50% y los Mami son local 1,75 empate 3,80 y visita 4,20 En este encuentro mi pronóstico es un empate o local Seguimos con el encuentro del Newcastle contra el Borussia Dortmund Newcastle en sus últimos 5 partidos ha empatado 1 y ganado 4 y el Borussia ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Newcastle como local ha ganado 4 y perdido 1 Borussia como visita ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 En su grupo hasta el momento Newcastle está en la posición 1 con 4 puntos y Dortmund en la posición 4 con 1 punto En sus ligas Newcastle en la Premier League en Inglaterra se encuentra en la posición 8 con 4 victorias, 1 empate, 3 derrotas Borussia en la Liga en Alemania se encuentra en la posición 4 con 5 victorias, 2 empates, 0 derrotas Las votaciones del encuentro Newcastle lleva a la delantera con un 63% Los Mami son local 1,83 empate 3,80 Visita 4 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate Seguimos con el encuentro del Barcelona contra el Shakhtar El equipo local juega en un estadio distinto Barcelona en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y ganado 3 Shakhtar ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Barcelona como local ha ganado sus últimos 5 partidos Shakhtar como visita ha ganado 4 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Barcelona ha ganado en 3 ocasiones, 1 empate y una vez ganó Shakhtar En su grupo Barcelona se encuentra en la posición 1 con 6 puntos Y Shakhtar en la posición 3 con 3 puntos Y en sus ligas Barcelona en la Liga en España se encuentra en la posición 3 con 6 victorias, 3 empates, 0 derrotas Shakhtar en Ucrania en su liga se encuentra en la posición 3 con 5 victorias, 3 empates, 1 derrota Las votaciones del encuentro Barcelona lleva a la delantera con un 84% Los movimientos son local 1 a 17, empate 7 a 50 y visita 13 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el partido de Aris contra el Real Betis Esta hora es de la Europa League, fase de grupos, jornada 3 Aris en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 Real Betis ha empatado 3 y ganado 2 Aris como local ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 Real Betis como visita ha empatado 3 y perdido 2 En su grupo Aris se encuentra en la posición 2 con 3 puntos Y Real Betis en la posición 4 con 3 puntos Y en sus ligas Aris se encuentra en la posición 1 con 5 victorias, 2 empates, 1 derrota Real Betis en la posición 8 con 3 victorias, 5 empates, 2 derrotas Las votaciones del encuentro, el Real Betis lleva la delantera con un 70% Y los Mamias son local 3 a 80, empate 3 a 75 y visita 1 a 80 En este encuentro mi pronóstico es un visita Regresamos ahora con un partido de la Champions League Donde se va a enfrentar Lenz contra el PSV Lenz en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y ganado 3 Y el PSV ha ganado 4 y ha empatado 1 Lenz como local ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 PSV como visita ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 En su grupo Lenz se encuentra en la posición 1 con 4 puntos Y el PSV en la posición 4 con 1 punto Y en sus ligas, el Lenz en la liga 1 en Francia Se encuentra hasta el momento en la posición 14 con 2 victorias, 2 empates, 4 derrotas PSV en Países Bajos se encuentra en la posición 1 con 8 victorias, 0 empate, 0 derrotas Las votaciones del encuentro, Lenz lleva la delantera con un 42% Los Mamias son local 2 a 30, empate 2 a 50 y visita 2 a 90 En este encuentro mi pronóstico es un empate o local Seguimos con un partido del pleno al 15 Entonces se ha enfrentado el Celtic de Escocia contra Atlético de Madrid y de España Celtic en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2 Y Atlético de Madrid ha ganado sus últimos 5 partidos Celtic como local ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 Y Atlético de Madrid como visita ha ganado 3, ha empatado 1 y perdido 1 Sus últimos 4 enfrentamientos, 3 veces ganado Atlético de Madrid y un empate En su grupo, Atlético de Madrid se encuentra en la posición 1 con 4 puntos Y el Celtic en la posición 4 con 0 puntos Y en sus ligas, Celtic se encuentra en la posición 1 con 7 victorias, 1 empate, 0 derrotas Atlético de Madrid se encuentra en la posición 4 con 6 victorias, 1 empate y 1 derrota En las votaciones del encuentro, Atlético de Madrid lleva la delantera con un 64% Y los miembros son local 3, 60, empate 3, 60 y visita 1, 95 En este encuentro, mi pronóstico es un marcador de Celtic 1, Atlético de Madrid 3 Y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ven mi video, lo único es la jugada sencilla En rojo son los 6 dobles y mi jugada de elige 8 Y nada más para aclarar un detalle de un partido del casillero 3 Aquí había comentado que era empate de visita Pero va a ser local empate Para que lo consideren un error de edición Muy bien, y recordarles que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final Y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones Que esta información sea la base para las quinielas Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final Y recuerden que esta quiniela jornada 16 Son para los partidos del día martes Para que anticipen sus pronósticos Muy bien, nos vemos, que nos vaya bien a todos Hasta la próxima, adiós, suerte